¡Paw Patrol! ¡Aventuras de cielo y mar! ¡Presiona Play para empezar! ¡Juega! Presiona una insignia para prepararte para una aventura. Si quieres comenzar un nuevo juego, presiona una nueva insignia. ¡Paw Patrol al Air Patroller! ¡Todos los cachorros se comienzan! ¡Bienvenidos al Sea Patroller! ¡Cachorros! ¿Están listos para sumergirse al rescate en sus nuevos trajes Sea Patrol? ¿Listo para salpicar? Presiona un cachorro para empezar. ¡Marshall! ¡Robble! ¡Sky! ¡Suma! Presiona Play para empezar. Kali y Gallileta se metieron en el submarino del Capitán Turbo y ahora están atrapadas en aguas profundas. ¡Sky las localizó! Pero necesita la ayuda de Zuma para ayudarla a recoger unas cuerdas para así jalarlas hacia la superficie. ¡Vamos y salvemos el día! ¡Los Sea Patrol van en camino! ¡Suma! ¡Adelante! ¡Sky encontró a Kali y a Gallileta pero necesita cuerda para jalarlas hacia arriba! ¡Cuando veas una cuerda! ¡Cuando veas una cuerda nada por encima para recogerla! ¡Aquí vamos! ¡Asombroso nado! ¡Yupi! ¡Uplto nado! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Aumento de velocidad! ¡Ups! ¡Delicioso! ¡Museo Dinamita! ¡Bien hecho! ¡Ese fue un genial giro en 360! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Yummy! ¡Buen trabajo! ¡Otipo de velocidad! ¡Guajo! ¡Otipo de velocidad! ¡Guajo! ¡Asombroso Nado! ¡Delicioso! ¡Buen trabajo! Para recoger el cuerda, usa tu dedo para trazar el paralelograma. ¡Bien hecho! Encontramos el cuerda. ¡Yummy! ¡Asombroso Nado! ¡Vaya forma de salpicar! ¡Delicioso! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Museo Dinamita! ¡Buen trabajo! 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 de los 50 bocadillos, ganaste la insignia de los 100 bocadillos, wow, ganaste nuevas insignias, eso es, encontramos el aumento de velocidad, encontramos el giro en 360, bien hecho, encontraste un cuerda, desbloqueaste el siguiente nivel, vamos y salvemos el día, los Sea Patrol van en camino, Sky necesita más cuerdas, cuando la veas, dada por encima para recogerla, aquí vamos, buen trabajo, delicioso, buceo dinamita, buen trabajo, vaya forma de salpicar, bien hecho, ese fue un genial giro en 360, amigo, asombroso lado, yummy, bien, un aumento de velocidad, vaya forma de salpicar, bien, un aumento de velocidad, bien, un aumento de velocidad, usa tu dedo para trazar el óvalo, bien hecho, encontramos el, recuerda, ¡yami! ¡perfecto! ¡buen trabajo! ¡yami! ¡asombroso lado! ¡bien, giro de lado! ¡guajo! ¡buen trabajo! ¡delicioso! ¡bien, giro de velocidad! ¡guajo! ¡perfecto! ¡vaya forma de salpicar! ¡yami! ¡bien, giro de velocidad! ¡guajo! ¡wiii! ¡asombroso! ¡encontraste ambas cuerdas para que Skye pueda jalar a Kali y a Gallilet hacia la superficie! ¡guau! ¡ganaste nuevas insignias! ¡encontraste el hueso dorado! ¡has realizado todos los movimientos especiales! ¡asombroso! ¡encontraste ambas cuerdas para que Skye pueda jalar a Kali y a Gallilet hacia la superficie! ¡guau! ¡ganaste nuevas insignias! ¡eso es! ¡encontramos el... ¡aumento de velocidad! ¡muy bien! ¡recogimos el... ¡giro en 360! ¡guau! ¡encontramos el... ¡giro de lado! ¡lo han hecho! ¡encontraste un... ¡cuerda! ¡asombroso! ¡encontraste ambas cuerdas para que Skye pueda jalar a Kali y a Gallilet hacia la superficie! ¡buena sumergida suma! ¡sipat wall! ¡entra en acción! ¡elige a otro cachorro para sumergirte al rescate!